El que no se motiva es que no tiene sangre en las venas. Demostrar ganas para competir. Día importante, especial. Estamos aquí preparados, sabiendo lo que nos jugamos, con ganas de hacerlo bien. ¡Gracias! A todo el trabajo que hicimos el año pasado. Nosotros estamos pagando y esperamos obtener el tráfico de mañana. El equipo ha hecho un gran trabajo. Tenemos ganas de conseguir ese título que se nos resiste desde hace tres años. ¡Gracias! I was waiting for me to miss maybe two, three in a row because, you know, it happens as a shooter, but it never, tonight it didn't happen for me. ¡Gracias!